¿Qué pasó? Así es, Nacho. Bueno, podríamos decir Adrián Suárez y Griselda Siciliani juntos. Está perfecto. Técnicamente está perfecto. El click ya está con ese título. Después, bueno, vamos a la letra chica y vamos a decir que van a estar juntos en teatro. Se confirmó en las últimas horas que la ex pareja, ellos se separaron en el 2017, van a hacer una obra de teatro. Estuvimos tratando de averiguar con gente del entorno de ellos y nos contaron que el guión por ahora está en proceso de escritura, que la idea es que esto se termine de escribir entre octubre y noviembre y de ahí, en ese momento, con el guión ya en mano, Adrián Suárez decidiría si esto iría para el verano o ya directamente para el 2024, para la temporada que inicia en abril, mayo del año que viene. Lo que se sabe, bueno, es esto del guión que te estoy contando, que va a ser en el Teatro Nacional, que va a ser una comedia y que habría otros tres actores acompañándolos a ellos en esta obra de teatro. Todavía no se sabe si estos tres actores serían hombres, mujeres, dos y una. Bueno, es todo por ahora un misterio. Lo cierto es que yo creo que el ticket ya lo van a cortar con ellos dos juntos. Ellos están separados hace mucho, tienen una hija en común de nombre Margarita. Margarita tiene 11 años y la buena relación entre ellos es realmente buena. Recordamos hace un par de meses nada más, los vimos cenando juntos con Messi, con la hija que tienen en común, todos abrazados. Estaba Celia Messi, los hermanos de Lionel, estaban todos en la parrilla de Palermo. Así que, bueno, continúa esta buena relación y pronto los vamos a ver en las tablas. Pero además ahora, en agosto, hay un recambio de cartelera en la calle Corrientes y vamos a estar repasando algunos de los estrenos que se vienen. Uno de ellos es Coqueluch, la obra de José María Muscari. La dirige José María Muscari, produce el hijo de Carlos Rottenberg, perdón, Tomás Rottenberg, hijo de Carlos Rottenberg. Las protagonistas son Betiana Blum y Mónica Villa, que las vamos a ver juntas por primera vez desde 1985 cuando hicieron Esperando la carroza e interpretaban a Nora Musicardi y Susana. También va a estar Julieta Pollo, la ex gran hermano, que va a interpretar a la chica esta que tiene tos convulsa y tiene que irse a vivir por unos días a un convento con Mónica y Betiana. Van a estar también Agustín Sullivan y Mario Gersi. Coqueluch se va a estrenar el 16 de agosto en Multiteatro Coma Fi. Otra de las obras que se vienen es en el astral, en calle Corrientes, Corrientes al 1600. Van a estar Los Mosqueteros del Rey, con Nicolás Cabré, Jorge Suárez, Nicolás Scarpino y Freddy Villarreal. Ellos tres van a intentar recrear, es como la anti-obra de teatro. Con humor, ellos tres van a intentar recrear la pieza de Alejandro Dumas, pero con algunos errores. Es esta cosa que tienen muchas obras de teatro que se ríen de ellos mismos cuando una obra de teatro, que a veces pasa, sale todo mal. Se va a estrenar el 24 de agosto, como dijimos, en el Teatro Astral. Y otra de las cosas que se vienen es el 25 de agosto, La Gran Renuncia, con Gastón Cochiarale. Que ahí lo vemos, Gastón es uno de los que estuvo en la serie que se rodó en Argentina con Robert De Niro. Estuvo también en El Encargado, con Guillermo Franchella. Estuvo también en ATAV, lo recordamos mucho de ahí en televisión. Gastón además tiene una historia muy interesante, porque cuenta que cuando era chico y apenas soñaba con ser actor, escribió una carta de puño y letra y se la mandó a Franchella y años más tarde pudo trabajar con él. Y también va a tener la participación especial de Luis Brandoni, que va a estar de manera virtual participando en la obra, que cuenta la historia de este empleado, este joven, que es un empleado en una agencia de publicidad, y vive todo el día 24 por 7 con el teléfono, y de repente dice, che, ¿qué pasaría si dejo un día el teléfono? 24 horas no le hacen mal a nadie en principio, parece. Bueno, ahí va descubriendo varias cosas de lo que pasa en su entorno y a él también cuando se desconecta un poco. Ahí está.